Mi vida en los últimos días de embarazo. Mi madre me despierta todos los días a la hora que ella entra a trabajar. ¿Qué pasa, mamá? Niña, ¿soy abuela ya o no? No, no ha sido abuela. Después me doy cuenta que tengo entre 15 y 20 conversaciones de gente preguntándome que si he parido. Después va mi suegra, que si a las 10 no le he hecho el reporte informativo, me llama a mí. Luego llama a Nismay, llama a mi madre, llama a mi abuela. ¿Y por qué no tiene el número de mi vecina? Que si no la llama para ver si esta noche nos ha visto salir corriendo para el hospital. Bueno, y no llames a nadie, pana, porque parece que les va a dar un infarto del susto. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está de parto? ¿No? Ay, esto es suelto no me lo sé, llamarme a estas horas es muy raro. Pues eso, a las 12 de la mañana. También me está entrando un poco de miedo, porque la gente está viniendo a mi casa a visitarme antes de que nazca, como si se estuvieran despidiendo de mí. Bueno, y no hablemos de mi novio, que se lleva todo el día detrás mía, controlando a ver si rompo aguas o no. Pero lo mejor de todo es cuando me dicen... ¡Chiquillati, ¿qué te queda? ¿Para cuándo lo va a dejar? ¡Venga! ¿Venga qué? ¿Tú qué te crees que yo tengo un botón para darle? Como si yo no quisiera parir. ¡Oño yo a la gente!